¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acto 1, vamos a comenzarlo, que no lo hemos tocado Y no son tantos niveles, es cortito, pero está guapísimo Está hiperguapo, así que vamos a seguir, vamos a continuar Vamos a ver qué es lo que nos espera hoy Espera, ¿no es desbloqueador? No, es nuevo, ¿verdad? Es el estilo Bayeshock ¡Suscríbete al canal! 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 Cacodemonios Ya está Esperá Ahí ven ando fuera Ah Yo decidí disparando Yo me inventé disparar Destruir Ray Puncher No sé qué No sé inglés No sé ¡Suscríbete! Ah, sí que me bonifican por estar saltando en el aire ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ale! 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 vale sin pinta de que es por aquí no estoy volviendo a donde estaba ahora si hay camino correcto vale se pensaba que tendría que ir a por el rotor también va esto no venga a ver vamos que guapo tío no puedo seguir no voy a parar de usar la técnica de saltar no voy a parar de usar la técnica de saltar a las llaves cabrón esto es zoom no me jodas una copia descaradísima al zoom pero un más guapo vamos a ser sinceros pero un más guapo hermano joder me caigo vale ya está vamos vale muerto i'm ready la mierda voy a sacar la roca baja caught he tomado listo vamos ya les pillo el truco si que puta mierda de música me encanta y 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 ahí vamos y y y y y y y y y a ver cómo le quedé bien me quedé ahora sí ah está en donde no listo ¡Gracias! ¿Adrien? 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 Si los mate a todos, no me digas que se ha bogeado. ¿Adrien? ah si se bobao pero bueno era reparable me encanta no 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 yo la no 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 ya que logro entrar listo venga todo listo que era ahí está vale todo listo 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 vale no sé por qué pero creo que tendré que darle en la cabeza no sé por qué joder me encanta como he concentrado estoy en darle la pelotita antes que el ver básicamente el propio enemigo joder vale vale vale, ya me cambié de arma muerto ya, pa'l carajo siguiente última parte dios esta es de Chopin no me sale el nombre ya se me han ido olvidando los nombres pero yo no sabía de un montón de piezas de él no, que coño si, Chopin, ay mi madre claro, de luna ay mi madre y yo perdóname yo también, diciendo Chopin no, pues si esto me lo aprendí al principio es un montón si, ni el nombre me lo sé ahora espectacular no, pues si, ni el nombre de timbre o no, pues si, ni el nombre de timbre la mejor parte por la nintendo no por favor me enteré de tiburón pero me queda una cosa no por qué no es qué estoy pensando a ver sala he hecho solo me queda una sala por ver que dije yo mario 64 punto es que justo pensé oye es que al principio pensé oye si están en cuatro grandes nada imposible demasiado fácil joder joder vamos a ver vamos a ver no sé él es yo es joder se mata que empecé fatal oh yeah oh yeah oh yeah ocho minutos last lujuria si, last es lujuria, ¿no? no lo sé si ya está sé que estoy casi todo el tiempo callado pero es que estoy concentradísimo tan concentrado que prácticamente la vida no me baja está guapísimo guapísimo yo lo voy a dejar ya por aquí el próximo día tocará seguir al final sí que es bastante largo no es largo sino más bien porque lleva su tiempo pero ya poco a poco le voy pillando el truco es verdad que mi puntería sigue siendo el orto como me dijo una vez un tío en el GTA en el GTA V en el GTA Online instálate de Limelap anda y yo si, era Limelap, ¿no? si, ese juego para mejorar puntería y yo como vale tío, ¿cómo coño? te voy a disparar primero pero si el juego me va lageadísimo porque mi ordenador va a manivela y segundo porque voy con lag por el internet ¿cómo coño crees que te voy a matar? si cuando yo te estoy disparando está en realidad medio metro más hacia la izquierda ¿qué coño hago? pero bueno eso con mi puntería en el orto poco a poco lo voy pillando el truco y poco a poco lo voy superando pero eso está guapísimo epicísimo mega ultra asino ultra asesino ultra muerte pues no el nombre de ese da mucha pena pues ya lo voy a dejar por aquí y luego lo voy a dejar por aquí hasta el próximo vídeo chao y luego lo voy a dejar por aquí y luego lo voy a dejar por aquí y luego lo voy a dejar por aquí